La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, llevó adelante en nuestra ciudad el taller Benchmarking de Organizaciones Comunales, a fin de fortalecer y mejorar el servicio de agua potable a la población de los diferentes distritos. A nivel nacional ha iniciado un conjunto de eventos orientados a promover las buenas prácticas en el ámbito unitario. Desde el año 2018, la Oficina Desconcentrada de Huaraz, a la fecha, hemos monitoreado en las zonas rurales de las provincias de Huaraz, Carhuaz, Yucay y Huaylas, 40 prestadores. Y en ese contexto se ha seleccionado a la JAS de Cantú como una JAS modelo, porque es una JAS que se ha formalizado, que a la fecha, como organización formalizada, tiene sus instrumentos de gestión, los utiliza, y sumado a ello es una JAS que tiene un plan de operación y mantenimiento y garantiza la cloración que su población consuma agua tratada. Marta Guillén, coordinadora de la SUNAS en Huaraz, informó que en este evento participaron los representantes de las diferentes juntas administradoras de servicios de saneamiento. También en el marco de la metodología de cálculo de la cota familiar han aprobado, ya tienen una cota familiar que pueda garantizar la sostenibilidad del servicio. Y el día de hoy hemos invitado a 19 JAS de estas provincias del Callejón de Huaylas para que puedan escuchar a los especialistas por qué es importante que estén formalizados y por qué es importante que garanticen la cloración del agua. Y la JAS Cantú va a compartir su experiencia para que puedan aprender entre pares qué cosa hace la JAS Cantú, que puede ser también replicado en las otras organizaciones comunales, y podamos garantizar agua segura, agua tratada, agua clorada para nuestra población. Asimismo, en este evento se puso énfasis a la JAS del Centro Poblado de Cantú del distrito de Pira, por buenas prácticas en saneamiento que permitieron brindar el servicio de agua potable a la población. Tenemos cuatro captaciones para mejorar la vida y la salud para nuestros asociados que consumen agua limpia, agua clorada, que ellos pueden consumir. ¿Cuántos pobladores son en Cantú? Somos 600. ¿Y todos colaboran para poder cotavizar el agua? Sí, todos colaboran. ¿Cuál es el trabajo que realizan? Cuéntanos. En primer lugar, nosotros para tener agua, hemos sembrado pinos, como 5 o 6 hectáreas de pino. Ese pino transforma para mantener el agua y estamos ubicados en una cuenca.